Desde el principio el hombre ha buscado Nuevas maneras de hacer el amor Antes que el fuego, antes que la rueda Esa fue su primera obsesión Ahora el trabajo los tiene atrapados No tienen tiempo para la diversión Con cara seria, siempre cansado Se está perdiendo una gran tradición Hace unos años mi madre insistía En esta vida busca una posición Y ahora que llevo un tiempo por días De posiciones con otro montón Algún esquince, alguna fisura Hasta que al fin no vine la cuestión Y aunque en la vida yo soy un con nadie Entre las sábanas soy todo un señor Ahora soy todo un señor ¡Ey! ¡Grítalo! El Dama Supra es nuestra solución ¡Ey! ¡Grítalo! No duden en la escucho mejor ¡Ey! ¡Grítalo! Hay mil maneras de hacer el amor ¡Gracias! ¡Gracias! Hey, grítalo, el Kama Sutra es nuestra solución Hey, grítalo, no dudes nena, es mucho mejor Hey, grítalo, hay mil maneras de hacer el amor Hey, grítalo, hey, grítalo, hey, grítalo, hey, grítalo Hey, grítalo, el Kama Sutra es nuestra solución Hey, grítalo, no dudes nena, es mucho mejor Hey, grítalo, hay mil maneras de hacer el amor Por más que insistan algunas personas, tú y yo sabemos que no tienen razón Ellos se empeñan en que es un pecado Y no es pecado ir repartiendo amor Olvida un poco el maldito trabajo Pon en tu vida imaginación Disfruta siempre de las cosas bellas Y entre las sábanas es todo un señor Ahora eres todo un señor ¡Hey! ¡Grítalo! El Kama Sutra es nuestra solución ¡Hey! ¡Grítalo! Lo tuve escena es mucho mejor ¡Hey! ¡Grítalo! Hay mil maneras de hacer el amor ¡Grítalo! ¡Grítalo!